El senador Manuel Añorbe Baños, él fue presidente municipal de Acapulco ese día de octubre de 1997 cuando el huracán categoría 4 Paulina golpeó un huracán terrible, fue devastador, menos fuerte que el que golpeó esta mañana, Otis, a el lugar donde tú vives, el lugar que has gobernado, Manuel Añorbe, buenas tardes. Eduardo, me da mucho gusto saludarte, sí, tienes razón, la primera vez que tuve la oportunidad de gobernar Acapulco entré en un relevo institucional para hacerle frente a la reconstrucción de Acapulco después del huracán Paulina y tienes razón, nota la aseveración que estás diciendo, el huracán Paulina desbastó Acapulco y pegó en el anfiteatro de Acapulco este huracán, nunca había llegado uno de ellos como Otis con categoría 5 déjame decirte que pues yo me encuentro muy triste, veo las imágenes que empiezan a llegar en las redes sociales no dimensionamos, perdóname que te lo diga Eduardo, todavía el tamaño del problema que estamos viviendo en Acapulco te puedo asegurar, no hay luz eléctrica, en muchas de las colonias no debe de haber, debe de haber grandes problemas de agua potable porque te comento que los pozos Rami que están en el río Papagayo y ubico tu auditorio donde se encuentran adelante de la laguna de Tres Palos donde colinda con el aeropuerto pues deben, con la creciente del río Papagayo, yo espero que solamente estén parados pero si están colapsados, está un gran problema de agua potable en Acapulco las dos líneas, Rami 1 y Rami 2, también me decían que ya empieza a haber un problema de abasto quiero decirte por ejemplo, porque no hay señales, no hay comunicación, está todo hecho un caos porque entró el Otis por la zona de Amante, ahí hay imágenes del Princes había una convención minera que se da año con año y hay 500 personas varadas en el Hotel Princes donde ya están mandando señales de que se acabó la comida, el agua y pues quieren tener algún apoyo esto significa que hay otros hoteles con esa problemática se vio la imagen de Plaza Diana, se vio la imagen del Hotel Las Hamacas la costera Miguel Alemán que está hecha pedazos exacto, y lo que no se dice, porque lo más inmediato es la costera Miguel Alemán son los daños que se tienen en las problemáticas populares me llegaban mensajes ayer, Eduardo, de que había casas que se les tumbaba el techo y te quiero decir que yo tuve la oportunidad todavía de hablar con mi esposa a las once y media de la noche, perdí comunicación y hay otra constante que lo estamos viendo en los medios y que ella me lo estaba diciendo era tan fuerte el aire que estaban colapsando las ventanas, los ventanales y pues ellos, hasta ahí me quedé, se refugiaron en un cuarto de la casa tuya de ustedes que no tiene ventanas, pero resulta que la información que me empezó a llegar en la mañana a cuenta gotas, es que pareciera, fíjate, que compras un departamento en obra negra así están quedando, se llevó los plafones, se llevó muebles, se llevó cuadros o sea, en una constante de departamentos en Acapulco porque entró directo por Punta Diamante, Playa Diamante, Lagunfil y yo te lo vuelvo a repetir, no estamos viendo todavía la dimensión de los daños que tenemos en Acapulco por eso a mí, en lo personal, yo debo decir que la llegada del secretario de la Defensa el presidente que se está trasladando por tierra, ¿por qué? y el secretario de Marina también, porque siguen los vientos, sigue la lluvia o sea, ellos que tienen todo el mecanismo para poder llegar pues es imposible que tomen un helicóptero o un avión y la autopista del Sol está, la abrieron, la volvieron a cerrar, te lo confirmo y solo están pasando ambulancias o vehículos que realmente lo requieren ¿Qué te quiero decir? Hace rato hablábamos con nuestros reporteros que decía que lo que parece que ya se abrió es la carretera federal de Chimpancío a Acapulco la federal, con todos los peligros que se conlleva A ver, ojalá, yo no lo dudo, ojalá así sea pero los derrumbes, como pasa la autopista del Sol son constantes por este tema hidrometeorológico que se presentó y yo quiero decirte, Eduardo que no se trata de politizar nada pero yo me opuse siempre a la desaparición del FONDEM participé con la secretaria de Gobernación, se lo dije en su comparecencia ayer con la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial Federal volví a hacer el reclamo por qué desaparecían este fideicomiso del FONDEM que tenía 300 mil millones de pesos en esa bolsa y podían responder a la pérdida de homenaje de casa podían responder, Eduardo, de manera inmediata a todos los problemas agrícolas que se presentaron Bueno, el presidente y la secretaria la actual secretaria de Gobernación es la tercera de este sexenio dijeron que no hay problema que todo va a estar controlado que ahí está el dinero, que ahí tienen el guardado pero la verdad es que nadie sabe de dónde van a salir los recursos Claro, claro que no y nosotros propusimos en un punto de acuerdo que subimos hace unos momentos aquí en el Senado para apoyar Acapulco cosas muy concretas un fondo, mira, en el Paulina se creó un fondo de reconstrucción de Acapulco así está el problema que estamos viviendo en Guerrero se tiene que crear un fondo especial para la reconstrucción de Acapulco y seguramente para los otros municipios deja darte una argumentación, Eduardo no hay dinero que alcance un municipio como el de Acapulco a pesar de ser el más importante de Guerrero no va a tener los recursos para volver a establecer la normalidad en Acapulco pero ni el gobierno del Estado lo tiene ni el gobierno del Estado menos Coyuca, Tepa etcétera, los más pequeños es un desastre me da tristeza decírtelo, Eduardo pero hay también mucha zozobra para gran público que te sigue guerrerense externo que obviamente no hay comunicaciones en Guerrero en Acapulco donde tú llegas perfectamente bien déjame decirte o déjame decirles que hice contacto con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y me dicen que en unas dos o tres horas pudieran restablecer y con Telmex restablecer las las comunicaciones que nos tiene a todos en vilo porque... porque... claro Manuel te voy a interrumpir si me aguantas te voy a interrumpir vamos a unos anuncios y la ciencia con mucho gusto todos nosotros sus instalaciones en la Colonia Polanco de la Ciudad de México haya establecido un centro de acopio para apoyar a las personas afectadas por el huracán Otis allá en el Estado de Guerrero y además pone a disposición de la sociedad la siguiente cuenta en BBVA 0404040406 es una cuenta muy fácil de recordar cuatro veces 04 y al final 06 hay cualquier cantidad que ustedes aporten es bienvenida y se va a agradecer le agradezco al senador Manuel Añorbe que nos siga acompañando él es senador de la República coordinador de la bancada del PRI en el Senado fue presidente municipal de Acapulco en dos ocasiones en la primera le tocó lidiar con los efectos del huracán Paulina que fue categoría 4 un poco menos que la categoría 5 que hoy golpeó que es el huracán Otis el punto de acuerdo en el Senado fue aprobado se va se va a hacer un gran esfuerzo del gobierno federal para ayudar a Acapulco y a Guerrero Manuel si se fue aprobado fue por unanimidad pero además participaron todos los grupos parlamentarios tengo que hablar de lo que es una gran solidaridad por todos y obviamente en este sentido mi intervención yo lo que dije es que no eran tiempos de andar politizando claro desastres sino son tiempos de quitarse las investiduras partidistas cerrar filas para que esto se pueda resolver a la brevedad posible si Eduardo yo estoy viviendo esta comparación entre el huracán Paulina y el huracán Otis situaciones distintas porque el Paulina recordarás se estacionó en la bahía de Acapulco fue una lluvia intensa llovió prácticamente como si hubiera llovido en 6 meses del año 4 o 5 horas deslavó los cerros aquí el huracán Otis pasó con toda la furia de una categoría 5 y pues prácticamente lo que apenas empezamos a ver es que Acapulco está muy devastado con muchos problemas y en lo personal te lo vuelvo a repetir sin ánimo de politizar absolutamente nada al contrario cerrar filas me da gusto que vaya el presidente de la república que vaya con su gabinete de seguridad y lo más importante es que puedan atender a la gente que está sufriendo y que a mí en lo personal me da mucha tristeza Eduardo lo que estoy viendo y no poderme también comunicar con muchos amigos y familia Bueno con tu propia familia no has podido comunicarte pero no he podido Eduardo no sabes no sabes cómo están no la última llamada la tuve en la discusión de los citaicomisos once y media de la noche aquí en el senado donde recomendé a mi esposa pues estuvieran en un cuarto que no tiene ventanas estaba muy alarmada porque estaban moviendo estaban ya rompiendo cristales y eso fue algo generalizado en todo Acapulco uno de mis hijos le mandó un recado a mi hijo Jorge a la una y media de la mañana donde le dijo fíjate lo fuerte que entró el huracán él vive en una colonia en Acapulco colapsó rompió todas sus ventanas y levantó las puertas de las recámaras y se tuvo que meter en uno de los baños pues a resguardarse y esto solo es un ejemplo de esporádico de lo que yo estoy escuchando y bueno esto es una desgracia que requiere la solidaridad del pueblo de México aquí también en el Senado tenemos un centro de acopio en el grupo parlamentario del PRI escucho que es la Cruz Roja yo le pido al pueblo de México que sea solidario con Acapulco pues espero que todo salga bien para tu familia que dentro de la tragedia sea lo menor Manuel me imagino que apenas puedas tú te vas a ir a Acapulco para estar ahí con tu gente no solamente tu familia sino la gente que tú has gobernado en dos ocasiones te deseo lo mejor y estaremos en contacto seguramente Manuel vamos a ir a apoyar a la gente de Acapulco solo estoy esperando que ya den luz verde que se logró abrir o confirmar un acceso por supuesto que yo ya estoy listo para irme no solamente para ver a mi familia ver a mis amigos y apoyar al pueblo de Acapulco siempre cerrando filas con afecto con cariño y como lo merece esta gente de trabajo y que sabe atender con el corazón en la mano a miles de visitantes todos los años mi estimado Eduardo como a ti que también quieres mucho Acapulco Manuel Añorra una pregunta a propósito de lo que tú dices ¿cuánto tiempo crees que pase antes de que Acapulco pueda nuevamente recibir a turistas nacionales extranjeros y darles un servicio aceptable? mira Eduardo es una pregunta compleja y de alta responsabilidad primero yo te la quisiera contestar sabiendo cuál es el tamaño de los daños que se tienen en la franca turística el princes quedó muy lastimado pero pero eso te da un ejemplo de cómo puede estar la hotelería tengo la la certeza de lo que te voy a decir si nos recuperamos rápido vamos podemos estar recibiendo en la temporada de diciembre a un muy buen número de visitantes como lo hacemos año con año pero para tener un diagnóstico pues se requiere el diagnóstico del gobierno federal de las autoridades estatales municipales ver nos podemos recuperar y a qué velocidad y además no hay Fonden porque se apliquen los recursos de la federación para sacar adelante servicios infraestructura y atender a la gente que ha perdido sus menajes de casa su refrigerador su colchón aunque es su patrimonio los niños sus escuelas o sea esto es un drama humano terrible y hay que ver todavía no sabemos las dimensiones como tú todavía no dijiste al principio Manuel te mando un abrazo y te deseo lo mejor gracias muy buenas tardes y gracias por su solidaridad la tuya tu equipo de colaboradores y tu gran difusión nacional por Acapulco y por Guerrero que también hay muchos municipios colapsados muchas gracias Eduardo Manuel Añorbe mil gracias Manuel Añorbe es el coordinador de los senadores PRIistas en la cámara alta de nuestro congreso de los senadores de los senadores